José Sánchez debutando en Bellator, el hermano de Zabib Magomed Sarip. Su hermano viene con un 6-0. Estos chicos son de Dagestan. Posiblemente si está Conor McRebus por ahí que te encuentres con él. Así que tendremos, yo creo, que el mejor canal de MMA en España. Trajirle a Topuri a subir esto, creo que... Señores, tenemos a Joel Álvarez. Si te enfadas te vienes aquí a las palmas y nos pegamos un par de manos, no pasa nada, no pasa nada. Yo sé que has entrenado en Tailandia y en muchísimos sitios y tienes muchas peleas. Pero lo que tengo yo no lo tienes tú. ¿Para qué pasa, bestias? Para quien no me conozca, soy Juanes Santana y vamos con una nueva saga de deportes de contacto. Esta semanita lo tenemos en general de artes marciales mixtas porque lo consideraba así. Creo que hay noticias importantes o a mí me parecen importantes y se las quiero comentar, como siempre. Pero antes que nada tengo que decirles que las camisetas del Team Bestie ya están disponibles de Toretto Sportweb. Como ven aquí atrás, el cartel se ve a revés. Y es un súper regalazo de mis padres para los reyes. Que se está leyendo a revés porque lo estoy grabando con la otra cámara y no con la cámara trasera. Entonces se ve a revés el cartel y no se lee entero. Pero dice Juanes Santana y Toretto Sportweb, uno de mis patrocinadores. Así que señores, vamos con las noticias de MMA. Tenemos esta semanita a Ilia Topuria reventando las redes sociales. Tenemos a Daniel Várez preparando su nueva pelea del evento Naciones con dos españoles allá en México. Tenemos a José Sánchez, la verdad es que me alegro muchísimo. Y tenemos a Joel Álvarez preparando unos sparrings muy muy buenos de su nueva preparación para UFC. Empezamos con el vídeo. Señores, tenemos a un Ilia Topuria con 263.000 seguidores en Instagram. Que parece nada. Está rondando ya, yo creo, que de aquí a su pelea del 22 de enero va a llegar a los 300.000 seguidores seguro. Y después de esa pelea va a coger un acogimiento brutal. Esta noticia va de que Ilia Topuria ha anunciado en su cuenta de Instagram que se ha hecho un canal de YouTube. De YouTube, de YouTube. Yo le digo YouTube. No se rían, no se rían, vale. Puñetazo que mando familia de luto, como dice el que está de aquí últimamente muy famoso. Bueno, Ilia Topuria, 263.000 seguidores. Si esos seguidores consiguen llevarse a la plataforma de YouTube, tendremos a un Ilia Topuria mucho más famoso de lo que es. La verdad que espero que muestre todas sus experiencias en Los Ángeles, que él dijo en su Instagram. Tengo el vídeo, ahora se los pondré. Que va a documentarlo todo. O sea, va a ser como el brasileño de la UFC, que lo documenta todo y graba los pesajes y demás, Pablo Costa. Así que tendremos, yo creo, que el mejor canal de MMA en España, tras Ilia Topuria. Subir esto creo que... Y también, por último, hemos lanzado el canal de YouTube, Ilia Topuria. Entrar dentro, también suscribiros al canal, que ahí pondré todas mis experiencias, lo que veniré junto a mi equipo en Los Ángeles. Y espero que os guste todo. Su canal va a explotar como la espuma y la verdad que desde aquí darle la enhorabuena por esta iniciativa. La verdad es que muy, muy bien. A mí la verdad es que me gusta y me gustaría que otros deportistas lo hicieran. También tiene una página donde Ilia Topuria hace reservas a partir de los 30 euros o algo así, para mandarle vídeos a las personas y demás. Así que yo todo lo que sea negocio y progresar en la vida, la verdad es que lo veo muy, muy bien. Habrá mucha gente que lo critique, pero creo que por mí es muy aceptable y creo que todo el mundo tiene derecho a eso. Y más cuando llevan tantos años currándose ese trabajo que están haciendo, el que les ha costado muchísimo. Por ejemplo, como Ilia Topuria se ha ido de su país y demás, que no fue por esto, pero que ha tenido que pasar muchísimas metas él y su hermano para llegar a donde están y que ahora, pues, oye, pues que se pueda cumplir todo esto y que la gente lo apoye, pues, pagándole los vídeos y que incluso en su canal de YouTube, pues, que tenga muchísimo acogimiento. Señores, vamos con el segundo plato. Tenemos a Daniel Bares, a Seba Santana, a Rayi Ha, lo tenemos juntos en Entranjin. Daniel Bares está preparando su nueva pelea en el evento Naciones, que es este 21 de enero. Nada más y nada menos que con Brandon Moreno. Esto no quiere decir que Rayi y Seba Santana no tengan el nivel de Daniel Bares y del próximo rival de Daniel Bares en Naciones. La verdad es que brutal, brutal por parte de Seba, brutal por parte de Rayi. Rayi creo que iba como dos, tres meses ya en México, entrenando ahí en Entranjin. Así que estamos viendo un movimiento de españoles hacia otros países para preparar sus peleas. En este caso, Daniel Bares está en México desde hace tiempo. Se vino a pasar las navidades y se fue otra vez para allá para habituarse al clima y demás, porque pelea creo que es en Nuevo México, si no estoy equivocado, porque no recuerdo bien. En Tijuana, creo. Bueno, lo dejaré en los comentarios porque ahora no lo recuerdo bien, pero creo que es en Tijuana. Están haciendo un trabajo muy, muy bueno. Espero que Seba Santana se venga reconfortado de esa experiencia en México, que le enseñan muchas cosas. Yo creo que está siendo un peleador un poquito más maduro de lo que era. Y la verdad es que con ganas de que vuelva, de que dé espectáculo en las MMA. Y que sobre todo, que se traiga toda esa experiencia para los canarios como yo, que no hemos podido salir fuera a prepararnos con gente del nivel de Daniel Bares, por ejemplo. Rayisi entrena aquí con Roberto y demás, pero entrenar con un UFC campeón no tiene precio, señores, como Brandon Moreno. Así que bueno. Tercer puntito. Señores, tenemos a Joel Álvarez con Jan Blasco, con Teo, el traductor de Aker Sosa en Suecia. Esto es una broma, ¿vale? No te enfades, Teo, ¿vale? Si te enfadas, te vienes aquí a las palmas y nos pegamos un par de manos, no pasa nada, no pasa nada. Yo sé que has entrenado en Tailandia y en muchísimos sitios y tienes muchas peleas, pero lo que tengo yo no lo tienes tú. Yo te lo aseguro. Voluntad, sacrificio y de todo. Y que no voy ahí cuando vayas a JASPARLIN conmigo, ¿vale? Son bromas, señores. Yo le pego a todo el mundo. Le doy caña al que sea. Señores, los JASPARLIN están para aguantarlo y es lo que hay. Hay gente que es mejor que tú, gente que es peor que tú. Y siempre se va a entrenar, a aprender y a recibir de todo el mundo algo, ¿no? Siempre alguien te puede aportar algo que no lo has visto en la vida y que siempre hay gente mejores unos que otros, ¿vale, señores? O te sale a ti mejor el día que el otro. Así que un saludito, Teo. También tenemos con Joel Álvarez a Borja García, el águila, campeón de MMA de España, de Europa y de muchísimas cosas más. He estado viendo un poquito su perfil. Yo la verdad es que no lo conocía, pero tener a Joel Álvarez preparándose con estos tres peleadores. Ustedes estaréis viendo las imágenes de Jan Blasco intentando entrar para él y de Teo. Teo la verdad es que es un chico que tiene muchísima experiencia. Estuve hablando con José Sánchez D. José Sánchez me dijo que era un chico muy experimentado, que había estado en Tailandia, que tenía varias peleas y que era un chico muy bueno, que él creía que era una joven promesa del Taz Lanzarote, igual que Ejer Sosa. Aquí tenemos la entrevista con Ejer Sosa por si se la quieren ir a ver. El segundo hablando con Ejer Sosa por si se quieren pasar a verlo. Así que, señores, tenemos a Jan Blasco, donde viene una de perder por KO contra David Mora. Un KO brutal que hizo David Mora. David Mora es un chico muy, muy bueno. Seba Santana le ganó a David Mora aquí en Gran Canaria, en AFL. Estuvo ahí, ahí. Mucha gente vio que ganó David Mora y mucha gente vio que ganó Seba Santana. Yo, la verdad, bajo mi punto de vista, quitando la amistad que tenga con Seba, yo vi que ganó David Mora. Pero eso es mi opinión. Hay gente que tiene opinión distintas a la mía y no porque Seba Santana sea amigo mío o no. Cuando peleó contra Jan Blasco le dije que era muchísimo mejor que él en el suelo y al final Jan Blasco lo finalizó. Y que Jan Blasco era muy duro en el striker y que se iba a llevar ahí la pelea. Y al final Jan Blasco me dio en toda la cara finalizando a Seba Santana. Así que me cayó en la cara. Pero bueno, eso es lo que pensé yo de esa pelea. Jan Blasco, un chico muy, muy duro. Lo vemos muscularmente muy fuerte. La verdad que las últimas fotos que estoy viendo de Jan Blasco me estoy quedando bastante impresionado con la calidad muscular que tiene. Siempre lo he visto muy, muy fuerte en otras peleas. Pero creo que está llevando a un punto físico de la verdad que muy bueno y la verdad que agradable de ver. Se nota la diferencia entre Joel Álvarez, Teo y Borja García. La verdad es que se nota. Jan Blasco es muscularmente hablando más prominente que ellos o más abultado que ellos. Pero bueno, señores, al final el físico es lo que menos importa en el MMA. Hay gente muy musculada que tiene poca fuerza. Hay gente que no tiene nada de músculo y es muy resistente y muy fuerte incluso a los golpes. Hay gente muy musculada que no aguanta una mano, son de mandíbula floja. Hay gente muy flaquita donde conectan manos muy, muy duras y casi no los mueves del sitio. La verdad que eso es de valorar por todos los peleadores. Así que tenemos a un Joel Álvarez preparando estas peleas con estos tres peleadores. Esta pelea con estos tres peleadores. Y nada, un saludito para todos ellos y lo siento por alargarme tanto. Señores, cuarto punto. No por ello menos importante. Tenemos a un José Sánchez debutando en Bellator contra un chico 6-0. Pero esto no es todo. Este chico es el hermano de Zabib Magomed Saripov. Este peleador de UFC que la verdad está haciendo muy buen papel dentro de UFC. Luchador dagestaní. Su hermano viene con un 6-0. Estos chicos son de Dagestan. Tienen muy buena lucha. Suelen ser peleadores muy, muy duros. Y creo que José Sánchez va a tener la mayor piedra de su carrera deportiva de MMA. Viene con un récord muy, muy bueno José Sánchez. Solo con una derrota está cumpliendo un sueño. Llegar a Bellator. Pelear contra el hermano de este hombre que se llama Kazan Magomed Saripov. Lo vuelvo a repetir. Kazan Magomed Saripov es un gran honor para un canario, para un español. Creo que José Sánchez va a ser un buen papel. Esta pelea va a ser el 25 de febrero en Dublín, Irlanda. Y creo que va a ser una pelea muy, muy dura para José Sánchez. Yo la verdad es que espero verlo venir de ese Bellator de Irlanda muy, muy duro. Espero que se traiga la victoria. Creo que José Sánchez es un peleador incansable. Ya yo he luchado con él. Ya lo he dicho. Es un peleador incansable. No lo digo yo. Lo dice todo el mundo. Tiene muy buen fondo. Y yo dije en su día, ¿vale? Que no estaba a nivel de UFC. Por unos comentarios que dijeron los comentalistas que José Sánchez es la única pelea que ha perdido en ese evento. Dije que en ese momento no estaba a nivel de UFC. Y José Sánchez ahora mismo está en Bellator. ¿Esto quiere decir que yo me he equivocado con todo? No. 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 Un poquito sí. Pero yo en ese momento pensaba que José Sánchez con ese fallo que estaba cometiendo. Pues no tenía el nivel para entrar en la UFC. Que hay chicos que esas cosas le salen de la manga, ¿vale? Va a luchar contra un luchador muy duro. Vengo diciendo que viene de un 6-0. Así que José, desde aquí, muchísima suerte ese 25 de febrero. Espero que te traiga la victoria para Lanzarote, para Canarias y para España. Y que disfrutes mucho de ese evento tan grande que posiblemente si está Conor McGregor por ahí, que te encuentres con él, que te pueda sacar una foto y que te la firme para mí, ¿vale? Para ponerla aquí atrás junto con el cartelito de Jonay Santana y Toretos por web. Así que eso, señores. Muchísimas gracias a todos los que han llegado hasta este punto del vídeo. Si no han visto este vídeo de aquí, se los recomiendo. Y si aún no están suscritos en el Team de las Bestias, piquen por ahí. ¡Bum! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!